La nave se llama Antarctic Sea es una nave de bandera de Noruega, y es un tipo de nave pesquero facturía al igual que la anterior, por lo tanto es un nave que hace captura y además procesa el recurso que captura, que en este caso es el Tril. Este es nuestro jefe de Portugal, este es nuestro jefe de Portugal. Buenas noches nos encontramos en el territorio antártico chileno afectando tareas de visita y registro de naves pesqueras y se encuentran operando bajo la comisión por la conservación de los recursos vivos marinos antárticos de esta manera el Estado de Chile a través de la Armada de Chile cumple y contribuye con la preservación del recurso antártico Buenas noches Buenas noches esto es Chilean Navy Chief marinero Fuente Alba conmigo voy a preguntar algunas preguntas sobre las cámaras que vamos a realizar ahora la nave se llama Antarctic Sea es una nave de albera de Noruega Nos encontramos en el territorio antártico chileno afectando tareas de visita y registro de naves pesqueras se encuentran operando bajo la comisión por la conservación de los recursos vivos marinos antárticos de esta manera el Estado de Chile a través de la Armada de Chile cumple y contribuye con la preservación del recurso antártico de la Armada de Chile extrapa